Diputados del Congreso de la República pidieron en una citación hecha al director del Fondo Nacional de Desarrollo no firmar el convenio de compra de fertilizantes a una de las empresas ofertantes, ya que la misma no cuenta con el producto que se solicitó en el concurso. Todos presentaron una declaración jurada donde decían tener los inventarios necesarios para cumplir con los lotes que ofertaron. Esa era una obligación de Fonades, ir a verificar y no quedarse únicamente con la declaración jurada. O sea, antes de adjudicar había que hacer esa verificación.